Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valentina Navarro, soy beca de ginecología y obstetricia y esta semana les voy a presentar sobre patología maligna de la vulva. A modo de introducción mencioné que el cáncer de la vulva es un cáncer poco común y representa solo el 2 al 5% de la neoplasia ginecológica. El 90% de este cáncer corresponde al tipo osteológico de carcinoma de células escamosas y el melanoma maligno es el segundo más común. Se ha considerado tradicionalmente esta como una patología de enfermedad de las mujeres con melocaústica, pero la media incidencia disminuye en el último año debido al aumento de la prevalencia del VPH y su asociación también con el VIH. Y la mayoría de las neoplasias malignas correspondientes al cáncer de vulva están asociadas con la piel de los labios en de la vulva. En relación a los factores de riesgo, esta patología se asociaba, como dije anteriormente, a las pacientes postmenopáusicas. Por lo tanto, la edad sería un factor predisponente siendo la edad de medio presentación de 65 años. Pero mencionar que el cáncer de vulva puede ocurrir a cualquier edad. El otro segundo factor de riesgo es el virus papiloma humano, el VPH, que se ha visto que sí tiene una fuerte asociación con esta patología. Recordar que existen más de 150 tipos de virus de papiloma, donde los de alto riesgo son los que están en la parte superior, siendo los principales representantes el 16 y el 18. El virus tiene una prevalencia en la población adulta de un 10% y es asociado generalmente con el cáncer cervicuterino. Pero se ha visto que también provoca el 65% de los cánceres de vagina y el 50% de los cánceres de vulva. Estos dos principalmente asociados con el serotipo 16. Por lo tanto, se ha visto que la prevención primaria, que es la vacuna contra el VPH, que está principalmente orientada al cáncer cervicuterino, también ha reducido la prevalencia de lesiones premalignas no cervicales entre las mujeres vacunadas, entre ellas las asociadas con el cáncer de vulva. El virus de VPH es un contribuidor más fuerte cuando se combina con otros cofactores como el tabaquismo o la infección del virus de herpes simple. Otro factor de riesgo es tener una neoplasia intrapetelial vulvar que se considera como una infección preinvasora de la vulva. La inmunosupresión crónica también puede predisponer a cáncer vulvar. Se ha visto que la infección por virus de la inmunoeficiencia humana, el VIH, tiene tasas más altas de cáncer de vulva y esto, como mencioné anteriormente, es la mayor parte de la incidencia aumentada de las neoplasias intrapeteliales de alto grado de carcinoma vulvar invasor en las mujeres más jóvenes. También otro factor de riesgo son enfermedades inflamatorias vulvares crónicas como el íquen escleroso, que es un padecimiento que se relaciona por la aparición de cáncer de vulva. Esto es debido a que los queratensitos afectados por líquen escleroso muestran un fenotipo proliferativo y pueden mostrar marcadores de progresión neoplásica. Como prevención secundaria, que esto tiene que ver con el tamizaje o cribado de descubrir patologías iniciales o predisponentes, actualmente no existe un cribado específico para el cáncer de vulva y se ha visto que la estrategia más eficaz para reducir la incidencia de este cáncer es el tratamiento oportuno de las lesiones predisponentes. Así como el líquen escleroso y la lesión intrapetelial escamosa del cuyo terino, vagina o el ano. Entonces, las pacientes que tienen esta patología, es importante siempre en los controles indagar sobre los síntomas como prurito, dolor vulvar, aumento de volumen o úlceras, que si bien el cáncer de vulva se ha visto que es principalmente asintomático, este tipo de sintomatología puede a veces presentarse en estas pacientes. Siempre se debe fomentar el autoexamen en estas pacientes principalmente y la inspección de la vulva debe ser parte del control ginecológico de estas pacientes con esta patología y siempre indagar en lesiones pigmentadas o úlceras irregulares. Y siempre debemos realizar una biopsia de cualquier lesión vulvar sospechosa para descartar una invasión en estas pacientes con estas patologías o en cualquiera de nuestros pacientes. En relación a las lesiones premalignas, han habido cambio en la tecnología de la neoplasia intraperial vulvar en los últimos años. Antiguamente, las lesiones premalignas se clasificaban en BIN 1, 2 y 3 y en BIN diferenciado. Posteriormente hubo una nueva clasificación donde el BIN 1 pasó a llamarse condiloma plano o efecto del VPH. El BIN 2 y BIN 3 pasaron a llamarse BIN tipo habitual donde se subclasificaban en tipo baboboso, basaloide y mixto y el BIN diferenciado se mantuvo con esa clasificación. La última clasificación del 2012 incluye también patologías del ano, donde las lesiones premalignas surgirían de la vulva y del ano y se llaman en conjunto lesiones intraperiales escamosas anogenitales inferiores. Dentro de las patologías de los subtipos vulvares se subclasificaban lesiones escamosas de bajo grado que serían los BIN 1 antiguamente. Posteriormente estarían las lesiones intraperiales escamosas de alto grado que incluyeran al BIN 2 y el BIN 3 o el tipo habitual y la variante diferenciada se mantiene. Esta distinción se correlaciona con el riesgo de desarrollar cáncer con el tiempo. En relación a las lesiones intraperiales escamosas de alto grado que serían los antiguos BIN 1, BIN 2 o el BIN habitual. El tratamiento de estas lesiones es por la excesión simple con márgenes de 5 milímetros, 4 milímetros de profundidad. Este tratamiento tiene la ventaja de excluir la invasión histológicamente pero tiene la desventaja que tiene una morbilidad psicosexual asociada que estaría relacionada principalmente a las pacientes más jóvenes. Por lo tanto se ha visto una opción menos destructiva que es el uso de Mickey Mott al 5% para evitar cicatrices y disfunciones sexuales. Esto se ocuparía principalmente en las lesiones más pequeñas. Independiente del tratamiento elegido y el estado de los márgenes el riesgo de recogencia de estas lesiones de un 30 a 40% por lo tanto se recomienda un seguimiento estrecho durante al menos 2 a 3 años. En relación al BIN diferenciado representa menos del 5% de las lesiones cronopásicas de la vulva. Este se caracteriza porque tiene una mayor tasa de progresión al carcinoma escamoso de la vulva y tiene un intervalo más corto de tiempo hasta la progresión y una mayor tasa de recurrencia que en las lesiones intropeteriales de alto grado. La excesión también sería el tratamiento de esta patología con márgenes de 0,5 a 1 centímetro para permitir una evaluación adecuada y una extrusión de una invasión oculta. Ahora hablaremos del cáncer de vulva propiamente tal. Los tumores malignos de la vulva deben confirmarse histológicamente y se clasifican como cáncer de vulva cuando el ciclo de origen primario del tumor es la vulva. Esto incluye tumores que afectan tanto a la vulva como a la vagina pero excluye tumores secundarios de citogenitales y extragenitales. La diseminación del cáncer de vulva es principalmente a los ganglios guináreos femorales en primera instancia y posteriormente a ganglios pérdicos. Esta afectación puede ser unilateral o bilateral y esto va a depender de según el tamaño del tumor y su localización si es más cerca de la línea media o del clítoris. Va a ser más probable que sea bilateral. Los sitios de metastásicos van a ser principalmente los ganglios linfáticos pérdicos y se considera a los pacientes en estadio 4, o sea con metástasis, cuando tienen compromiso de los ganglios linfáticos pérdicos o diseminación extra pérdica. En relación a los tipos histológicos ya mencionamos que el carcinoma en células comosa es el mayor representante del cáncer de la vulva con más del 80% de esta. El segundo en frecuencia de los melanomas y existen otros tipos histológicos que son menos frecuentes como el carcinoma de células basales, el carcinoma verrugoso, la enfermedad de paliente de la vulva, el adenocarcinoma y carcinoma de glándulas de Bartolina. El cáncer de vulva también se clasifica seguro en el grado histológico, en G1 que es bien diferenciado, G2 moderadamente diferenciado y G3 pobremente diferenciado. Cuando tenemos el diagnóstico de cáncer de vulva en nuestro paciente a través de una biopsia, lo primero que debemos hacer es hacer una evaluación de las comorbilidades y el estado basal de la paciente porque esto nos va a definir los posibles tratamientos a futuro. También debemos realizar un examen físico exhaustivo donde debemos medir el tumor primario, evaluar la extensión del cáncer hacia otros compartimientos como geniturilarios, el carnal anal, la pervijose, los ganglios linfáticos inguinales. Si esto no se puede hacer completamente por el examen físico, se pueden asociar otros exámenes como la cisto-uretroscopía o la proctosigmoidoscopía que pueden ayudar a terminar estos compromisos. Aunque no es la forma de estadificación del tumor, deben realizarse estudios de imágenes preoperatoria en pacientes con tumores grandes donde se sospeche clínicamente una enfermedad metastásica. Para esto se puede ocupar un TAC de tórax, abdomen y pelvis, un PET-CT o una resonancia. En relación a la estadificación del cáncer de vulva, esta es quirúrgica, donde se basa la evaluación histológica de la muestra y en los ganglios linfáticos y vulvares. La última estadificación fue revisada y modificada en el 2009 de la FIGO y esta que se presenta acá es la que se publicó en la última Cancer Report del 2018. Entonces, el estadio 1 corresponde a un tumor confinado a la vulva, donde se subclasifica en estadios 1A y 1B. El estadio 1A corresponde a lesiones de menos, de menor o igual a 2 centímetros de tamaño y con invasión estromal de menos o igual a 1 milímetro sin metastasis ganglionares. Las 1B son lesiones que miden más de 2 centímetros, con invasión estromal mayor de 1 milímetro, pero continúan confinados en la vulva y mantienen los ganglios negativos. El estadio 2 son tumores de cualquier tamaño, con extensión a estructuras perineales adyacentes, que podría ser el tenso inferior de la uretra, el tenso inferior de la vagina o el ano, y tienen ganglios negativos. El estadio 3 se refiere a los tumores de cualquier tamaño, con o sin extensión de las estructuras perineales adyacentes, pero con ganglios negativos positivos. Estos se subclasifican en A, B y C, y cada uno tiene también una subclasificación. Entonces el estadio 3A1 es que tiene una metástasis en ganglion linfático que es mayor o igual a 5 milímetros. El estadio 3A2 tiene una metástasis en uno o dos ganglion linfáticos que mide menos de 5 milímetros. El estadio 3B1 presenta dos o más metástasis en los ganglion linfáticos mayor o igual a 5 milímetros. El 3B2 tiene tres o más metástasis en los ganglion linfáticos menor de 5 milímetros. Y el 3C presenta ganglion positivos con diseminación extracapsular. Cabe mencionar que la profundidad de la invasión se define como la medida del tumor desde la unión epitelio-stromal de la papila adyacente, más superficial hasta el punto más profundo de la invasión. Y el estadio 4 es el tumor que invade otras estructuras regionales, ya sea los dos tercios superiores de la uretra, dos tercios superiores de la vagina o estructura distante. Y esta se subclasifica en 4A, que puede ser 4A1 cuando el tumor invade cualquiera de las siguientes, o sea, podría ser mucosa uretral o vagina superior, mucosa de la vejiga, mucosa rectal, o se fija el hueso pélvico y correspondería a un 4A2 cuando los ganglion linfáticos infofumorales están fijos o ulcerados. Y se subclasifica en 4B cuando presenta cualquier metástasis a distancia e incluye a los ganglion linfáticos pélvicos. En relación al pronóstico, la tasa de supervivencia general en mujeres con carcinoma de células camosas de la vulva son relativamente buenas y es aproximadamente el 65%. La supervivencia de 5 años va disminuyendo obviamente en relación al estadio, siendo en el estadio 1 y 2 un 86%, en el estadio 3 y 4 A un 54% y en el estadio 4B un 16%. Los factores pronósticos para la supervivencia son la metástasis a ganglion linfáticos, el tamaño de la lesión, la profundidad de la invasión, el estado del margen resecado y la afección del espacio vascular linfático. De estos, la metástasis hacia los ganglios linfáticos son el factor predictivo de cáncer vulvar único más importante porque las metástasis hacia los ganglios inguinales reducen un 50% de la tasa de supervivencia a largo plazo. En el gráfico podemos ver el horizontal, la profundidad de la invasión y en la vertical, el porcentaje de pacientes con ganglios positivos. Podemos ver entonces que con una profundidad de invasión de un milímetro, el porcentaje de mujeres con ganglios positivos es menos de un 10% y esto va aumentando a medida que aumenta la profundidad de la invasión, siendo hasta casi un 50% con una invasión mayor a 5 milímetros. También en la tabla podemos ver cómo el diámetro del tumor se relaciona con la supervivencia a 5 años y con el porcentaje de pacientes con ganglios positivos. Es así como un tumor que tiene un diámetro de 0 a 1 centímetro se relaciona con la supervivencia a 5 años de un 90% y con un 18% de pacientes con ganglios positivos. En cambio, un tumor con un diámetro mayor a 4 centímetros tiene una supervivencia a 5 años de un 44% con 40 a 52% porcentaje de pacientes con ganglios positivos. En relación al tratamiento nos referiremos principalmente al carcinoma escamoso ya que, como se mencionó anteriormente corresponde más del 80% de los cánceres de vuelo. El tratamiento entonces va a depender de la histología y la estadificación de este. También depende de la edad, las comorbilidades y el estado funcional de la paciente y por esto mismo el manejo debe ser individualizado y realizado por un equipo multidisciplinario. El tratamiento principalmente incluye un manejo quirúrgico que es el manejo quirúrgico de la lesión primaria y también de los ganglios linfáticos y algunas veces se debe asociar a quimio radiación. En relación a las intervenciones quirúrgicas existen distintas formas de abordar dependiendo de la dimensión de la patología. La primera que va de menos agresiva a más agresiva es la excisión local amplia o la vulvectomía parcial simple donde en esto se obtiene un margen quirúrgico de un centímetro alrededor de la lesión y los márgenes quirúrgicos profundos miden un centímetro y generalmente se debe hacer hasta la espacia de coheso. La vulvectomía radical parcial en esto se extirpa por completo la porción de la vulva que contiene el tumor independiente de su localización. Acá los márgenes quirúrgicos son de dos centímetros. La excisión se extiende en la posición profunda de la membrana pineal y esta vulvectomía se reserva para lesiones que no son demasiado grandes o extensas con una vulva normal. Y la vulvectomía radical total aquí se realiza una sección completa del tejido vulvar hasta el nivel de la membrana perineal y el periósteo de las ramas públicas o sínfisis del pubis. Acá los márgenes adecuados por lo general requerirán una excisión por el pie del labio crural que se extiende en dirección descendente hasta el frenillo de los labios menores y en dirección ascendente sobre el monte de Venus. Se realiza acá es imprescindible excindir todo el tejido subcotario interpuesto y esta vulvectomía se realiza para cánceres en la línea media o multifocales grandes. Ahora veremos el tratamiento para cada tipo de cáncer según su estadio. El cáncer de vulva en el estadio 1A es un cáncer microinvasivo donde la lesión mide menos o igual a 2 centímetros de diámetro por una profundidad menor o igual a 1 milímetro. En este cáncer el tratamiento se considera completo por una excisión local amplia y radical y no necesaria la disección de los ganglios inguinales. En relación al cáncer de vulva temprano que se refiere a los cánceres que se limitan a la vulva y en los que no hay ganglios linfáticos sospechosos ya sea por un examen clínico o con ecografía u otra evaluación radiológica. En estos vergonos estándares de la excisión local amplia y radical del tumor. Esta sería igualmente efectiva que la vulvectomía radical para prevenir la recurrencia local pero tendría menos morbilidad psicosexual. Acá se debe tener unos márgenes quirúrgicos de 2 centímetros para lograr márgenes patológicos de al menos 8 milímetros y el margen profundo de la excisión debe ser la fase inferior del diafragma urogenitar. En relación a los ganglios linfáticos inguinales su manejo adecuado es el factor prolástico más importante para reducir la mortalidad por cáncer de vulva temprano. Actualmente el gol estándar es la resección de los ganglios linfáticos a través de una incisión distinta a la resección del primario y se deben resecar los ganglios inguinales y femorales. Actualmente se recomienda según la FIGO en el último Cancer Report que todas las mujeres que tienen cáncer en estadio 1B o estadio 2 deben someterse a una linfa de anectomía inguinal femoral. Esta puede ser ipsilateral o bilateral. La ipsilateral se recomienda en lesiones laterales que midan menos de 4 cm y se encuentren a más de mayor o igual a 2 cm de la línea media vulvar y que los ganglios ipsilaterales sean negativos ya que en esta paciente menos del 1% tienen metástasis y los ganglios inguinales contralaterales. Y la disección inguinal bilateral se recomienda en tumores que son más cercanos o sean menos de 2 cm de la línea media o que cruzan la línea media. Y también en los tumores laterales que son muy grandes más de 4 cm o que tengan ganglios ipsilaterales positivos. En el 2008 se publicó en el Journal of Clinical Oncology un estudio que es el estudio llamado Groisin 5 que fue un estudio observacional multicéntrico que evaluó la detección del ganglio centinela utilizando un marcador radiactivo y colorante azul en pacientes con cáncer de células escamosas de la vulva clasificado como T1 o T2. o sea con menos de 4 cm. En este estudio cuando el ganglio centinela salía negativo en la ultra estadificación patológica se omitió la linfodanectomía inguino femoral y se observó al paciente con un seguimiento durante 2 años o a intervalo de 2 veces. En este estudio se demostró que la tasa de recurrencia inguinal de pacientes con ganglio centinela negativo y pacientes con ganglio linfático negativo eran comparables siendo el primero de 2,3 a un 3% versus 0 a 5,8 según los reportes informados anteriormente. La tasa de supervivencia libre de enfermedad en los pacientes con ganglio centinela negativo en este estudio fue alto 197% a los 3 años. Por lo tanto posterior a este estudio se empezó a incorporar el ganglio centinela como parte del tratamiento del cáncer vulvar temprano. Esto tenía el objetivo de reducir la morbilidad relacionada con el tratamiento en pacientes sin ganglio metastásico. En este estudio también se demostró que la extirpación del ganglio centinela por sí solo resultó en una menor morbilidad a corto y largo plazo en comparación con la linfadenectomía inguina femoral. En el último Cancer Report del 2018 publicado por la FIBO mencionan este estudio y refieren que según este estudio se podría indicar un ganglio centinela en tumores unifocales confinados a la vulva en tumores de menos de 4 cm de diámetro una invasión estromal de más de 1 mm y ganglios inguinales clínicamente negativos. Entonces se realizamos un ganglio centinela y este sale positivo se debe realizar una disección de inguina femoral más radioterapia si estuviera indicado. En caso de que la disección de inguina femoral el ganglio inguinal saliera positivo las indicaciones de radioterapia serían si tuviera una diseminación extracapsular o que tuviera dos o más ganglios inguinales comprometidos. Ahora veremos el cáncer de vulva avanzado. El cáncer de vulva avanzado se refiere a los tumores que se extienden más allá de la vulva o donde hay una ganglia inguinales positiva voluminosa. En relación al tratamiento primero el tumor primario el tratamiento es la exisión quirúrgica donde se deben tener márgenes quirúrgicos claros y sin daño de esfínter. En pacientes que tienen márgenes quirúrgicos menores de 5 mm se recomienda la radioterapia si no es posible volver a extirpar los márgenes. Si para poder hacer una exisión quirúrgica del tumor primario voy a provocar un daño de estructuras vecinas es decir que voy a tener que realizar una exenteración o formación de estomas intestinales urinarios se recomienda realizar una radioterapia que puede ser con o sin quimioterapia y posteriormente realizar la resección del tumor. La supervivencia mejora si se reseca cualquier tumor residual en la radioterapia. En el caso de si debo resecar mi tumor primario y voy a provocar daño en estructuras centrales como el ano o la uretra en este caso se recomienda la quimioradiación sin resección posterior quirúrgica y se ha visto que existe respuesta completa a largo plazo con este tratamiento. En relación a los estados de los ganglios de la ingles se recomienda determinar este estado antes de planificar el tratamiento. Entonces en pacientes que tienen ganglios clínicamente sospechosos se debe realizar una biopsia que puede ser a través de una aspiración con aguja fina o cualquier otro tipo de biopsia y también se recomienda realizar un escario o una resonancia o un PET-CT pélvico para determinar la extensión de la adenopatía inguinales y pélvicas y la presencia también de enfermedad metastásica a distancia. En este paciente se recomienda extirpar los ganglios pélvicos e inguinales agrandados y posteriormente realizar radioterapia. No se recomienda realizar una linfa de anectomía completa porque una disección inguinal completa seguida de una irradiación puede resultar una linfa edema severa. En caso de que la paciente no tenga ganglios clínicamente sospechosos se debe hacer una linfa de anectomía inguinal femoral bilateral. Y en caso de que tenga ganglios negativos no necesita radioterapia y en caso de que tenga ganglios positivos sí va a necesitar radioterapia según las mismas indicaciones de la cáncer de vulva temprana. Mencionar que la radioterapia debe incluir la pelvis, los ganglios inguinales en la vulva y debe tener una dosis total de al menos 50 Cray. Ahora veremos patologías vulvares malignas menos frecuente. La primera es el menoroma vulvar como mencionamos anteriormente. Es la segunda neoplasia maligna vulvar más común. Por lo tanto cualquier lesión vulvar cruentada debe realizarse una biopsia o una extirpación para evaluar el diagnóstico a menos que haya estado presente y sin cambios durante un tiempo. La mayoría de los melanomas vulvares afectan el clítoris y los labios menores. La estadificación de esta patología no se debe hacer según la estadificación de la Figo para el carcinoma de células escamosas sino que se debe realizar a través del sistema CLAR o Breslow ya que este es el único sistema que ha demostrado prospectivamente que se correlaciona con la recurrencia de la supervivencia de esta patología. El tratamiento de lesión es la cirugía donde se ha realizado una exisión local amplia y radical con márgenes alrededor de la lesión de al menos de un centímetro. En esta patología no se ha demostrado ninguna ventaja en la supervivencia en la realización de una linfoderectomía inguinal y también se ha probado el ganglia centinela donde se ha visto que tiene una tasa de falsos negativos de un 15% y también se ha visto que aumenta el riesgo de recurrencia locoregional. Por lo tanto no es una práctica que se recomiende de manera habitual. La otra patología es el cáncer de la glándula de Bartolino que esta es una forma rara de malignia vulvar. Esta puede ser proveniente de células de transición o de carcinomas de células escamosas que surgen del conducto o de adenocarcinomas que surgen directamente de la propia glándula. El diagnóstico se realiza generalmente después de la resección de un quiste Bartolino persistente o recurrente. El tratamiento es la hemivoldectomía radical y una incisión inguinal bilateral más raveo terapia co-operatoria. Debido a la ubicación de estos tumores que se ubican profundamente en la fosa isquio rectal los márgenes quirúrgicos adecuados son difíciles de lograr y es por esto que se recomienda la radiación co-operatoria para disminuir la probabilidad de recurrencia local. La siguiente patología y última es la enfermedad de paquete de la vulva la enfermedad de paquete extramammaria es poco común y puede afectar las glándulas apocrinas de la vulva. Existen dos formas la forma primaria que comienza como una lesión intrapitelial y la forma secundaria que tiene que es una invasión de una denocarcinoma subyacente que puede ser anorectal urotelial o del tracto genital. Generalmente esta enfermedad se presenta en mujeres postmenopáusicas que presentan plurito y dolor vulvar y el examen físico se ve una lección supurante eczematoide. El diagnóstico suele confirmarse con una biopsia de esta lesión. El tratamiento es una excisión local amplia más linfodanectomía íngono femoral más radiación adyugante que tiene las mismas indicaciones que los carcinomas escamosos y en esta patología incluso con márgenes adecuados tiene una alta tasa de recurrencia. A modo de conclusión mencionar que la patología maligna de la vulva es una patología infrecuente es importante saber que tiene una asociación con el VPH por lo tanto existe una prevención actual que es la vacunación y también la detección precoz. Así también es importante el tratamiento de las lesiones precursoras y la tendencia actual es la cirugía menos invasiva para disminuir la morbilidad psicosexual de las pacientes. Muchas gracias por su atención. Gracias.